Deja en casa tus modales, déjate llevar Deja la ropa en el suelo, baby Deja el miedo atrás, deja el mundo atrás Olvida lo que conoces, hoy nos vamos a escapar Prepárate, nos vamos de viaje Tú ya sabes para qué te traes Para tocarte así, para besarte así Dime si alguna, dime si alguna vez te lo he hecho así Para tocarte así, para hacértelo así Mañana nos vamos de viaje, el juego no termina Hasta que estas dos piezas se encajen Como Bonnie and Clyde, no plays tu high No preguntes dónde te traje Quítate el traje y modélate encaje La soga está en mi equipaje Quieres que te suba la luna Y luego al infierno te baje A los demás no les responde Si gustas yo te paso a recoger Conmigo no te tienes que esconder Soy dueño de tu mente y de tu piel Ahora dices que soy tu hombre Y vamos rumbo al cuarto de un motel Así que vamos a aprovecharlo Está yendo bien y te gusta, no puedes negarlo Los perros me llaman el cielo y tú puedes tocarlo Prepárate, nos vamos de viaje Tú ya sabes para qué te traes Para tocarte así Para besarte así Dime si alguna, dime si alguna Si te lo han hecho así Para tocarte así Para hacértelo así Tienes la llave, abre la puerta y déjala abierta Si es que no cabes, dame un motivo y dame una razón Para estar vivo y no entrar en razón Desde donde yo saco coraje Y emprendo mi viaje hacia tu corazón Cierra la habitación Cierra la habitación